Las nuevas tecnologías traen nuevos espacios desde donde generar comunidad. Los grupos de Facebook son uno de ellos dentro del universo de las redes sociales. Desde así todo queremos conocer quiénes están detrás de estos espacios y cómo estas plataformas llegan a ser herramientas de acción social para los vecinos. Las formas de participación de los vecinos obviamente están cambiando producto de la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo las redes sociales. Los vecinos encontraron una forma también de participar, de conectarse, obviamente de elevar reclamos y demandas ciudadanas en las redes. Han surgido en los últimos tiempos como dos grandes plataformas dentro de Facebook que son las páginas de seguidores, la fanpage y los grupos. El Homo Salerta particularmente existe desde el año 2011. Se creó, como muchos otros grupos, por vecinos que tenían un conflicto en común, un conflicto X, y decidieron hacer una agrupación local para compartir sus inquietudes, para transmitir a los demás lo que pasaba y que tal vez no se decía, lo que otros no podían ver. El grupo, al final del día, vos formás parte de una comunidad. Piensen que cuando vos seguís a una página sos un fan, un seguidor. En cambio, cuando sos parte de un grupo sos un miembro, que vos tenés voto y de alguna forma estás en igualdad de condiciones, independientemente de los administradores que te pueden permitir entrar o no. Entre tiempo y tiempo, entre cosa y cosa, me suena el teléfono a una persona completamente desconocida y me dice, ¿me podría ayudar? Me pasa esto. Me robaron el auto y nadie se hace cargo. Nadie me quiere tomar la denuncia. Bueno, nosotros, por H o por B, tenemos contactos con muchas comisarías, tenemos muchos teléfonos que una persona un poco más común que nosotros no los tiene. Y bueno, no me cuesta nada levantar el teléfono, llamar al comisario y decirle, ¿el comisario cómo le va? Habla de Cristina Iglesias, lo más alerta, tengo una vecina con este problema. No, por favor, enviámela que yo se lo soluciono. Lo que buscamos es el vientre común, como siempre voy a reiterar, porque ya conseguimos muchas cosas. Es que se salgan todos los autos, los autos viejos, frente a la comisaría. Y después también logramos que se puedan pavimentar en algunas calles del barrio, las luminarias LED, el espacio verde. Y bueno, ahora estamos encaminando sobre el tema de bajo nivel. Sobre todo en la localidad de Lomas hay distintos. Está, por ejemplo, Fuento Vejuna, que trabaja hace muchos años, sobre todo cuidando todo lo que es el patrimonio histórico. Tenés vecinos en Turdera, tenés vecinos en Banfield, tenés todo lo que es la gente de Alerta Lomas, que trabaja mucho con el tema de la seguridad. Por lo cual es un fenómeno que obviamente sirve para, por un lado, canalizar demandas ciudadanas, y por otro lado, para que los funcionarios, el intendente y su equipo puedan también ver cuáles son los temas que le preocupan a los vecinos. Hay personas que recurren a nosotros por cosas insólitas y otras que tienen reclamos más puntuales. Y nosotros somos hoy en día los intermediarios entre el barrio y la comisaría.